Este es el capítulo número 22 de mi serie, mis discos favoritos y hoy es el turno de Génesis, el disco que tengo en mis manos es el último disco que Peter Gabriel grabó como cantante para este grupo y es el fin de la primera parte de la historia de Génesis que iremos abordando en varios capítulos, porque Génesis es esos grupos que duraron aproximadamente dos décadas y nos dejaron muchísima música en sus diferentes formaciones. Bueno, como dije, es el último disco de una etapa, así que vamos a ir por el primero. El grupo se formó igual que nuestro grupo Almendra, cuatro compañeros de escuela se juntaron para hacer música, Anthony Phillips, Peter Gabriel, Anthony Vance y Michael Rutherford. Este cuarteto que en el disco cuenta con el baterista Chris Stewart y se hace quinteto es el primer disco del grupo de 1969 del Génesis a la Revelación. Es el único disco que es bastante diferente a la donde hay Génesis, tiene más que ver con canciones cortas, tipo de folk inglés. Así que fue el álbum debut. Es el disco que trae The Silent Sun. Muy bien. Rápidamente, el grupo cambia de onda y graba su segundo disco para el año 1970, que es Tres Paz. Ya claramente el grupo ha decidido a ser parte de la creación de lo que se llama rock sinfónico y que hemos explicado ampliamente en el capítulo del grupo Yes. Entonces, acá en el segundo disco es el que trae el tema de Knife, el cuchillo, que se ve ahí el cuchillo en la contratapa. Bueno, luego de este disco, uno de sus fundadores, Anthony Phillips, por cuestión de pánico escénico, abandona el grupo. Acá el baterista es John Mayus. También hasta ahora, digamos, era un cuarteto con bateristas invitados, por decirlo así. Bien, para el tercer disco del año 1971, Genesis ya completa su formación clásica. Entra Phil Collins en la batería, ya como baterista estable, y para reemplazar a Phillips entra Steve Hackett y su particular sonido en la guitarra. El grupo acá mejora muchísimo en su tercer álbum. Es el disco que trae cajita de música como tema emblemático. Y ya el grupo se posesiona como uno de los mejores de la década del 70. Su cuarto disco, Foxtrot, ya es una obra importantísima del rock sinfónico. Se pone a tiro con ese estilo, ya que todo un lado es un solo tema, es característico del género. Como habíamos explicado en ediciones anteriores, el tema es La Cena Está Lista. El que dura todo un lado es Supper Ready y se transforma en un super clásico del grupo. Luego de todos esos discos mostrados, está un disco que es Genesis Live, donde muestra como una selección de los mejores temas de los discos que ya pasé. Vamos a hacer hincapié, acá es las vestimentas de Peter Gabriel, ahí en la tapa y en la contratapa. Ya los vestuarios de Peter Gabriel ya entraban en la rareza absoluta. A veces él mismo decía que ya ni podía cantar con esos trajes. Son los creadores del art rock, o rock teatral, también se le dice bien. Pero para lo que sigue, que es uno de mis discos favoritos también, está vendiendo Inglaterra por una libra. Y acá el grupo Vira, de ese rock sinfónico que venía haciendo desde Tres Paz hasta Genesis Live, Vira era un rock progresivo mucho más pausado, mucho más tranquilo, es con un sonido mucho más limpio, es un bellísimo disco que lo recomiendo, vendiendo Inglaterra por una libra, en el cual se encuentran clásicos del grupo como Sé lo que me gusta de tu guardarropa, Quinto de Quinto y Cinema Show. Este disco es muy emblemático y muy muy bueno y recomendado en la historia de Genesis. Bien, y vamos a llegar entonces luego ya de ese disco al que lo elegí como mi disco favorito. Ambos son mis discos favoritos, sí, vendiendo Inglaterra por una libra y El Cordero se Acuesta en Broadway, The Lamb Lies Down on Broadway. Bueno, como corresponde a estas obras maestras, en disco doble, con una tapa excelente, en formato de letras con libro, sí, me encanta mostrar esto, esto yo la hice cuando hice el capítulo de Díaz Ramírez y mostré los caudillos. Bien, una edición de lujo como corresponde a una historia que ya deja de ser de seres míticos, históricos y de motivos propios de lo que es el rock sinfónico. Sí, acá, bueno, voy a leer palabras del propio Gabriel, en la creación del personaje, el personaje acá es un trabajador puertorriqueño llamado Rael, es el personaje, sí, de la obra conceptual El Cordero se Acuesta en Broadway, dice Peter Gabriel. De pronto descubrí dentro mío un aire inexplicable, un impulso salvaje y comienzo a comprender el punto de vista de las clases laburantes. Quiero ponerme en la piel de un tipo así, así nace Rael, un anagrama apenas disimulado de la palabra real. Rael es un marginal, un tipo del que todos aprovechan y que un día dice basta. El Cordero es la crónica de un viaje iniciático, viaje que es físico pero también interior. Al finalizar la travesía, Rael se encontrará a sí mismo en otro lugar, el lugar de la madurez. El puertorriqueño se ha revelado no solo por sentirse fuerte sino también por saberse indefenso. Sabe que el sistema lo tiene atado de pies y manos pero no requiere, o no quiere, mejor dicho, entregarse dócilmente. Yo soy Rael, Rael es Peter Gabriel, el viaje llegó a su final, pero es la muerte de la parte vieja de mí mismo, la que me permitiría crecer, ya anunciando las palabras de su pronto retiro del grupo. Entonces, bueno, esta es la historia de Rael y el disco tiene temas clásicos como El Cordero se acuesta en Broadway, In the Cage, La Vuelta a New York City, La Habitación de 32 Puertas, Lillie Way Lilith, los estoy leyendo así arbitrariamente, ¿no? De Lamia, La Llegada, Raven, ¿sí? Y en los rápidos, It es el último, ello, ¿sí? Es el último tema, no los leí todos porque son muchísimos. Como dije, es un disco doble, es una obra maravillosa, es un viaje interior donde Rael sale a buscar, harto de todo, sale a buscar a su hermano John, que lo ve morir en los rápidos y en la muerte de su hermano ve su mismo rostro. Bueno, una obra maestra que recomiendo. Entonces, El Cordero se acuesta en Broadway, luego de este disco, Peter Gabriel decide dejar el grupo, ¿sí? Otro de sus miembros fundadores fundamentales, decide dejar el grupo y emprender una carrera solista que ya pueden ver entonces en el capítulo número 20 de esta serie Mis Discos Favoritos, ¿sí? Que está enlazado con este capítulo y ahí cuento un poco cuáles son las razones donde y por qué Peter deja el grupo. Sin extenderme mucho más, muestro entonces Vendiendo Inglaterra por una libra del año 1974 y El Cordero se acuesta en Broadway del año 1975. Bueno, con estos discos los voy a dejar hasta la próxima entrega, recuerden que Génesis va a seguir, ¿sí? En esta serie y que entonces ya hay un capítulo de Peter Gabriel que sería continuación de estos que estamos dejando ahora. Bueno, espero que hayan disfrutado, no olviden de poner me gusta, de suscribirse a YouTube, de hacer pedidos, para esto que está saliendo bastante bien, creo yo, es la serie Mis Discos Favoritos. Bueno, saludos y nos vemos la próxima.